Hola chicos, video corto, saludos a GatosFey, muchísimas gracias por pasarnos el video La razón de este video cortito es para enseñar la nueva animación que está en el eFootball 2022 Cuando vas a fichar lo que sería un jugador, preguntarles a ustedes que les parece Y también preguntar otra cosa, ¿Vendrá esto en eFootball 2022 para móviles? ¿Vendrá esto en eFootball 2022? ¿Vendrá esto en eFootball 2022? Su opinión en los comentarios y al final de este video les dejo el trailer oficial del eFootball 2022 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!